El Club Tucumán de Gimnasia, como varias instituciones, cerraron sus puertas por disposición del COE, al menos para estas dos próximas semanas. Pablo Serizola, el presidente, nos comenta por qué tomaron esta decisión y además nos adelanta la posibilidad de que Gimnasia juegue la Liga Argentina de Volei. Un paréntesis, porque el COE nos pidió que efectivamente cerremos, que efectivamente tengamos cuidado estas dos semanas y la verdad que creo que es el momento de hacer caso, creo que es el momento de adaptarnos a la coyuntura que se está viviendo y dos semanas pasan rápido, veremos qué ocurre en dos semanas y escucharemos qué es lo que sugiere el COE y los sistemas de salud de Tucumán para ver qué decisión tomamos. Igual a tu entender los contagios no estaban en los clubes, ¿no? Por lo menos los que venimos chequeando. No, a ver, a mi entender en los clubes se trabajaba muy bien porque la verdad que todos los dirigentes nos pusimos con una responsabilidad total de todo lo que pedía el COE, de la satinización, de la desinfección, de desinfectar los elementos. Absolutamente estábamos todos los clubes de Tucumán y todos los dirigentes tratando de hacer las cosas bien. Claramente en los clubes no hay contagio. Pero bueno, como son los lugares donde mayor gente hay, entonces vamos a hacer caso y vamos a tomar este paréntesis de dos semanas. Bueno, Pablo, ¿se ha tomado alguna decisión en la comisión directiva, esta propuesta, esta invitación para que Gimnasia juegue la Liga Nacional de Vóley? La decisión de la comisión directiva, desde el momento cero, es que sí jugamos. El tema es que nosotros estamos gestionando los fondos. Tenemos un plazo hasta el 4 de septiembre, que este viernes nos extendieron hasta el 18 de septiembre ahora, y posiblemente hasta los primeros días de octubre. El tema es que hasta el 18 de septiembre, si uno confirma, juega. Y después, hasta los primeros días de octubre, si uno no llegase, si uno confirma hasta esa fecha, posiblemente ya pierda el lugar. Como sea, desde nuestro club, la decisión está tomada que trataríamos de jugar y estamos gestionando los fondos para ver hasta dónde podemos llegar.